¿Qué es la gestión de Zapasa? Para que el agua llegue como debe de ser y no tengan a futuro problemas. Muchas gracias y bueno decirles que estoy a sus órdenes y agradecerles la invitación que me hicieron el día de hoy. Es un logro de las comunidades que intervinieron. Todos ustedes pusieron un granito de arena, quiero nombrar algunas personas. Elegido el Frenito, quien donó el tanque de almacenamiento y la red ya existente. La donación de terreno por parte del señor Rafael Torres Ochoa, donde se hizo el pozo, el pozo que va a abastecer a esta zona, hubo la donación de este señor. El señor Manuel Cervantes Villalbazo, que donó el terreno para el tanque de rebombeo también. Muchas gracias, aquí se encuentra su papá. Y también al Consejo de Administración de Zapasa, que aquí se encuentran algunos consejeros, el señor Gerardo Flores. Ellos pues aprobaron este proyecto, aprobaron el recurso con el que entró Zapasa, que es cercano al millón de pesos. Y pues más que nada este es un logro de todos ustedes. Muchas gracias. Esta obra, que fue el equipamiento, electrificación, fila de conducción, caseta de control y tanque, las localidades de los depósitos y la mesa, es una obra que tuvo una inversión aproximada de 4.7 millones de pesos. Estamos hablando que se les va a dar los beneficios a la población de los depósitos, la mesa y a Pastéterna. De acuerdo a lo que me informaron a mí, estas tres comunidades suman una población de alrededor de 1.100 habitantes. Sin embargo, con estas obras que se hicieron, estamos hablando de que se quitó un pozo con una capacidad de 5 litros por segundo, que para tener una idea, un litro por segundo le da más o menos a 400 personas agua con una dotación de 250 litros por habitante por día, que es una dotación que se da en la mayoría de las ciudades del país. Entonces, estamos hablando que con estos 5 litros por segundo, podrían tener más de 2.000 gentes un consumo razonable, con una muy buena dotación de agua. Entonces, quiere decir que este sistema quedó sobrado, les va a dar mucha posibilidad de crecimiento a futuro. Y es algo que nos da mucho gusto poder traer estos beneficios aquí. Esta es una muestra de que cuando se conjuntan voluntades y todos participan, las cosas suceden. Esta es una obra que se hizo con participación federal, estatal y municipal. Y por qué no también con la participación de todos ustedes. Esta es una obra que se hizo con participación federal, estatal y municipal. Esta es una obra que se hizo con participación federal, estatal y municipal.